Bienvenidos a la presentación de este Campeonato del Mundo de Orientación Militar, en su edición número 52, que se disputará en Cartagena de los días 17 al 21 de octubre. Será el inicio del día 17, con la apertura del evento en un acto que se celebrará en Plaza Mayor a las cinco y media. Finalizará el 21 de octubre con un acto de clausura. Será el lunes por la tarde. Es la edición número 52 del Campeonato del Mundo de Orientación Militar, la segunda que se hace en España, la primera que se hace en Cartagena. Yo solo quería dar las gracias por confiar en Cartagena para realizar este evento. Está claro que es un evento importante y muy inusual, ya que en 52 ediciones, como comentaba, en España solo se han realizado dos. Y esta es la segunda, la que realizaremos en Cartagena, por lo cual es un orgullo para la ciudad. En este acto participarán más de 300 militares, provienen de más de 27 países. Sí, lo he contado. Por lo cual, Cartagena será el epicentro del deporte militar estos días, lo cual es un orgullo para nosotros, una ciudad con mucho arraigo militar. Estamos encantados de recoger este evento. Y bueno, deciros que esperamos que se disfruten todas las 300 personas que vienen de distintas partes del mundo, que puedan disfrutar de la ciudad, del entorno único que tenemos aquí, tanto en el centro de la ciudad, que se realiza alguna prueba, como el entorno natural. Por lo cual, esperemos que reciba una buena acogida, que estén encantados y que quieran repetir pronto. El campeonato se realiza en la región de Murcia. Cartagena es la sede, pero las carreras se van a realizar en el norte de la región de Murcia. Mayor parte de las competiciones se realizarán en la zona forestal, en la sierra del Gurete, que está la mayoría en el término municipal de Cejín, que también nos apoya, colabora. Este es el terreno, típico bosque mediterráneo, muy abrupto, y ahí se van a desarrollar casi todas las carreras excepto una carrera urbana, que será aquí el domingo 20, en la ciudad de Cartagena. Participan 27 países, prácticamente de todo el mundo, de todos los continentes, menos de Oceanía, de todos los continentes. Y participan 160 corredores varones y 69 mujeres.